bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español amenazas en los ángeles lakers como has oído la amenaza más grande de anthony davis dentro intro cómo va esa temperatura infectados hasta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco madre mía la que ha soltado anthony davis estamos en play in mucho que contar hoy la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez en nada está conmigo pichurruas y hoy tenemos tela que cortar porque lakers pierde in extremis casi gana a por la entre blazers pero no al final los de team time los de tamian lillard se llevaron el gato al agua se llevaron la victoria y eso hace que por la entre blazers superen la clasificación a los ángeles lakers con esa sexta plaza que evitarían el play in a día de hoy la clasificación dice que los ángeles lakers están séptimos jugarían play in contra golden state warriors que está octavos pero luego vamos a hablar del play in cómo funciona el play in muchas dudas al respeto del play in y cómo sería todo ello luego lo vamos a hablar pero también tenemos que hablar del partido voy a hablaros yo ahora del partido pincho nos va a hablar de fran boguel y de qué ha dicho fran boguel también voy a hablaros yo de la amenaza de anthony davis que es tremenda hay quedaros hasta escuchar por lo menos la amenaza de anzo davis pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis como podéis hacerlo pues ya sabéis que yo os dejo dos segunditos venga ahí abajo votó suscribirse venga pincha ya ha estado pues ya estás dentro de la comunidad esta mayor comunidad los ángeles lakers en español del mundo porque también estamos en redes sociales arroba la fiebre lakers en twitter en instagram en facebook en twitter en todos los sitios tienes todos los links todos los enlaces en la descripción de este vídeo sin pérdida y sin excusa verdad como oye sin excusa los ángeles lakers vámonos con el partido y es que los ángeles lakers pierden contra portland trail blazers en un tramo final del partido en el que se pudo conseguir la victoria donde tenemos que destacar los 36 puntos de anthony davis madre mía qué partido estábamos todos pensando uff lo mismo ni juega entre el tobillo la espalda la pantorrilla el aquiles está dolorido por todas partes la ceja bueno pues llega juega y lidera qué partido el mejor partido de anthony davis hasta la fecha desde que volvió de su lesión con 36 puntazos y ojo porque hay que alex caruso al fraile hoy no es domingo pero impartió su misa igualmente madre mía los 18 puntos defensa contra lilar y ojo por qué porque hizo todo esto con un pie muy dolorido según fran vogel también al final del partido destacó que alex caruso había jugado lesionado este partido y fue el segundo mejor del equipo por lo tanto aplauso para alex caruso que a falta de denis esroder a falta de talent horton tucker a falta de lebron james a falta de armadores a falta de bases caruso tuvo que liderar en esa posición y lo intentó y lo hizo muy bien dicho esto pues derrota de los ángeles lakers así que nos vamos con pichurruas para que nos cuente qué dice el entrenador para ambos el señor en los ángeles leques pierden los ángeles leques pierden y tú estarás pensando qué raro los ángeles leques pierden cuántas veces más lo vas a decir pichurrugas estamos cansados de escucharte justamente la misma entradilla los ángeles leques pierden yo también estoy realmente cansado hoy estoy mucho más tranquilo mucho más tranquilo porque en este partido se ha competido porque en este partido se ha luchado porque hemos visto al mejor anthony davis un anthony davis que después va a venir adrián a contarte cosas realmente interesantes y amenazas de davis realmente interesantes pero primero escuchemos a frank bagel un bagel que dice no estar preocupado por la entrada de los ángeles leques en el play in será el único laker que lo piense pero también dice otras cosas mucho más interesantes alrededor de lo que vimos justamente hoy estamos en una fase de ajuste como lo hemos estado todo el año no tenemos a ninguno de nuestros dos mariscales de campo principales ahora mismo lebron james y dennis hereder e incluso tal en jorton tucker también estaba fuera de este partido las probabilidades están en nuestra contra en una situación como esta ahora mismo y estoy muy orgulloso de cómo compitieron nuestros muchachos en este partido tuvimos la oportunidad de lograr una muy buena victoria pero fue difícil ya al final perdimos si competimos como lo hicimos esta noche contra fénix estoy seguro de que ganaremos ese partido y eso es todo lo que podemos controlar ahora mismo sobre anthony davis este es su mejor partido desde su regreso se está volviendo un poco más fuerte en partido es una señal muy alentadora para nosotros fran voguel nos explicaba una serie de cosas de alguno que estará aquí viendo este partido está diciendo fran voguel ha tirado un poco de excusitas porque sin embargo los lakers siguen perdiendo se ha competido se ha jugado de manera maravillosa pero los lakers no sacan este resultado un resultado realmente malo porque nos vamos directamente pero hay que mirar más hacia el futuro no tenemos a lebron james no tenemos a talent horton tucker no tenemos a denis hereder no tenemos a nuestros generadores de baloncesto y se ha competido y casi se gana con un magnífico anthony davis cuando tengamos a lebron james cuando tengamos a talent horton tucker cuando tengamos a denis hereder este tipo de partidos se van a ganar se viene se viene se viene el que es muy bueno muy guapo y muy nuestro anthony davis madre mía que bicho que ido de anthony davis con 36 puntos y 12 rebotes en 39 minutos de juego en mucho todo partido prácticamente estuvo anthony davis parece que empieza a engrasar la máquina y esa es sin lugar a dudas la mejor noticia del día porque luego hablaremos de la peor que es que estamos en play in y vamos a analizar el enfrentamiento y cómo funciona el play in y os vamos a explicar todo pero ojo porque anthony davis no lo explica también muy clarito primero hablamos las declaraciones de anthony davis después de esta derrota contra por entre blizzers y luego la amenaza simplemente es duro tío es una derrota difícil para nosotros competimos luchamos algunas jugadas en la recta final y durante todo el partido nos lastimaron pues sí para qué engañarnos fue muy duro estuvimos a punto de llevarnos la victoria competimos hasta el final hubo muchos errores también por parte del arbitraje que mucha gente se está quejando del arbitraje pero sabéis que os voy a traer la amenaza por fin os voy a traer las declaraciones las santas declaraciones de nuestro líder co líder como dice pichu no entre lebron james y anthony davis de los ángeles lakers vamos con anthony davis y las amenazas a toda la liga sabemos cuando estamos sanos el tipo de equipo que tenemos lo hemos visto a principios de año y eso es lo que siempre volvemos cuando estamos al 100% saludables somos el mejor equipo de la nba así que lo tenemos en mente sabemos lo que tenemos entre manos algunos de nuestros jugadores están en marcha lebron tal vez venga esta semana a denis es roder le quedan cinco o seis días o algo así cuando consigamos que todos estén sanos especialmente cuando estemos en los play-offs de la nba sabemos el tipo de equipo que somos y creo que la liga sabe qué tipo de equipo somos no importa si llegamos a jugar el play-in el juego inicial o si obtenemos el quinto o el sexto sembrado estamos listos para competir contra cualquiera os lo he dicho verdad os lo he dicho mamita qué declaraciones de anthony davis avisando amenazando a toda la liga diciendo que cuando lebron vuelva cuando tenis vuelva cuando estén en play-offs en el quinto en el sexto en play-in le da absolutamente igual porque la liga sabe qué equipo es los ángeles lakers y lo que pueden hacer pueden ganar absolutamente a cualquiera orgullo del equipo campeón pizzo ruas nos vamos a la doble pantalla madre mía qué declaraciones de anthony davis que nos ponen los pelos de punta y el hype por las nubes no desde luego anthony davis cada vez se ve mejor aquí ya es un partido que se va muy por encima de los 30 puntos realmente es un partidazo del propio anthony davis y es un orgullo yo simplemente estoy realmente tranquilo ya hemos perdido el partido nos metemos en play-in ya sé que habrá mucha gente aquí con el clipe y fácil intentando atacar vamos directamente lo estamos viendo en todos los medios de comunicación da igual donde mires se está atacando a los ángeles leques se está diciendo que nos hemos metido en problemas cierto y también están tirando muchísimo de ese play-in ahora os intentaremos explicar lo que es el play-in pero yo aquí llego tranquilo y llego tranquilo porque no tenemos a lebron james no tenemos a dennis hereder no tenemos a talent horton tucker que es justamente lo que decía frank boguel pero sí que estamos empezando a tener al gran anthony davis está encontrando y esa es la mejor noticia que podemos tener nos tenemos que olvidar de la clasificación el play-in los play-offs que te dé igual lo que realmente es importante es que este tipo se encuentre porque a medida que anthony davis se va acercando al 100% y eso va a acabar llegando señores esa es la mejor noticia que puedes tener ya nos podemos agarrar a alguien en este caso a anthony davis si no hace demasiado tiempo en la espien al principio de la temporada la propia espien hablaba de anthony davis como el segundo mejor jugador de la competición por lo tanto si davis llega al 100% en los play-offs y tiene pinta de que va a ser así los angeles lakers pueden estar mucho más tranquilos ahora metiéndonos en el tema del play-in yo voy a hacer un resumen muy rápido y tú vas a meter más cositas pichurras vamos a intentar explicar cómo es el play-in de la nba porque muchos de vosotros no lo sabéis todavía bien es muy sencillo voy a dejaros una cosa que se os quede bien en la cabeza para que sea sencillo de resumir mira el séptimo y el octavo clasificado de la conferencia oeste tienen dos posibilidades dos partidos para ganar uno tienen que ganar un partido tienen dos posibilidades para ganar un partido y entrar en play-offs séptimo octavo y el noveno y el décimo clasificado de la conferencia pues tienen que ganar dos partidos consecutivos o sea no es que tengan dos oportunidades para ganar un partido no no es que tienen que ganar uno y luego tienen que ganar otro para poder entrar en los play-offs de la nba no es así pichur total totalmente es así además os tengo que decir una cosa hay que hablar por supuesto otra pregunta muy importante todo el mundo lo está deseando todo el mundo se está preguntando vale pero dónde vamos a jugar punto número uno y quién va a ser el local pues tengo muy buenas noticias y las magníficas noticias son señores que el séptimo siempre sería el local probablemente los ángeles lakers vayan a acabar séptimos y por lo tanto los ángeles lakers en toda esta película siempre jugaría el stayper center por lo tanto dentro de lo malo que es estar en el play-off los ángeles lakers sacan la mejor parte hombre a muy malas viendo lo que acabamos de explicar la gente estará pensando vale entonces juegan el séptimo y contra el octavo a día de hoy lakers contra golden state warriors lebrón contra steven carrey como decíamos en el vídeo de ayer y jugaríamos en el stayper center ojo que aunque se perdiera ese partido lo único que perderíamos sería la séptima plaza y tendríamos otra oportunidad contra memphis o contra san antonio de ganar ese partido en el stayper center y entrar octavos clasificados de la conferencia oeste por lo tanto hombre los lakers tendrían dos chances dos oportunidades de entrar empleos o sea séptimo o sea octavo aunque pichurrúas la pregunta está en el aire oye todavía podemos ser sextos si todavía podemos ser sextos porque por la entre el blazers tiene un calendario chungo pichurrúas es más sus últimos dos tres partidos son muy difíciles y los nuestros más sencillos por lo tanto lo mismo al final acabamos estos ahora claro aquí hay que irnos a la clasificación porque denver clippers dallas madre mía cómo está el asunto pichurrúas que al final no sabemos ni contra en quién vamos a jugar por eso pichurrúas dice antonio davis nos da igual cuando lleguen los play o sea el play en lo que sea el quinto o sexto nos importa una mierda porque somos los lakers y podemos ganar a cualquiera claro ahora mismo los ángeles lakers tienen vamos que olvidarse directamente de la clasificación de los partidos lo importante es recuperar a esos chicos a lebron james a denis hereder ya estamos recuperando prácticamente al 100% antonio davis nos tenemos que quedar con eso y nos tenemos que agarrar a eso que más da contra quien juguemos si al final hay que ganar mejor no estar en el play in según los jugadores y por qué cuál es la razón porque justamente tendríamos una semana de descanso y una semana de entrenamientos eso sería de vital importancia para los ángeles leyes pero también antonio davis no hace demasiado simplemente hace 24 horas ya no recordaba todos señores que a ellos realmente les da igual lo ven perfecto una semana de entrenamiento una semana de descanso pero si no la tenemos en un play in donde jugaríamos más minutos donde jugaríamos más partidos y eso los ángeles lakers ahora mismo también lo ven bien porque hay que ganar mucha más química pues nada todo el mundo ve bien todo absolutamente todo todo el mundo a comentar ahora sí que si abajo apretar a comentarios que pensáis de las palabras de antonio davis del partido de la vuelta de la ceja de ese partidazo de caruso del play in de los gorrios de que si los clippers de que pensáis que pensáis venga por esa cabecita abajo en comentarios nos vamos con la mejor comunidad claro que sí todos vosotros vamos con esa sección que siempre va a estar aquí en la fiebre amarilla siempre va a estar kobe bryan esa mamba mentality nos vamos con propietaria dame fuerzas dame fuerzas gini vas eso sí oye gini oye gini te tengo que decir una cosa mira hoy me siento un poco perdedor un poco perdedor como aficionado de los ángeles lakers y yo creo que hay mucha gente que está en mi sintonía señores somos de los ángeles lakers somos una franquicia ganadora somos el actual campeón de la nba y sin embargo hoy perdimos y sin embargo aquí estamos contentos que estamos contentos porque estamos recuperando al mejor antonio davis a un antonio davis de más de 30 puntos en un partido son muy buenas noticias que no se engañen como diría uno que yo me sé que no se engañen por ahí que no estamos tan mal hombre que no estamos tan mal y lo vamos a demostrar lloramos juntos nos reímos juntos lo celebramos juntos y curaremos juntos claro que si ganaremos juntos os lo prometo ganaremos juntos y cuidado porque me he venido arriba porque además he ido directamente a las casas de las vegas para ver quién es el segundo favorito a ganar el anillo y las cosas siguen donde estaban no hace demasiado los ángeles lakers son el segundo favorito para ganar la nba y eso es que anthony davis algo de razón debe de llevar señores también besos abrazos y saludos realmente importantes para los miembros del canal claro que sí abrazos enormes estamos llegando estamos fuertes hay que demostrarlo y vamos yo me voy preparando los directos van a ser largos yo creo que los directos van a ser largos ayer decía que a lo mejor iba a estar un directo hoy digo que voy a estar unos cuantos más ahí lo voy dejando además oye muchos besos abrazos también para los comentarios del último vídeo más de 150 comentarios muchas gracias por eso señores saludos para josé núñez para alejandro mal el para no nahuel m para andrew ortega también saludos para yarianicha pascual clemente tremendo el nombre lo siento si lo dije mal y además también para el live 32 para joan gutiérrez para rafael sebastián de león y hoy cerramos señores con r quiroga y cleyber torrealba que grandes pichurrúas muchas gracias a todos muchas gracias a todos ha quedado bebe un poco bebe un poco hay algún nombre te quiero decir con mis respetos yarianicha pero yarianicha le ha costado le ha costado le ha costado muchas gracias a todos también a yarianicha por esos comentarios por esos likes por suscribiros por uniros al grupo de mi membresía a los miembros del canal que están ahí todos en el telegram tremendo lo que se viene de cara a los directos como dice pichu que yo creo que va a ser más de uno guiño va a ser más de uno esperamos que sí confiamos que sí que van a ser muchos directos juntos lo que se viene pues eso todos juntos y unidos en esta comunidad de los ángeles lakers en español muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego infectados